Doctor Cugat, muy buenos días. Bienvenido a la mañana de la 1 a Saber Vivir. O sea que para estar en forma hay que prepararse físicamente antes, ¿no? Totalmente de acuerdo. Nosotros decimos que para hacer deporte hay que estar en forma. Nunca haremos deporte para estar en forma, sino todo lo contrario. Hay que estar en forma para hacer deporte. Es lo que realmente vemos en el mundo del fútbol, que hay que entrenar mucho, hay que entrenar cada día para que luego llegue el sábado o el domingo y podamos jugar. Bueno, pues están ustedes ante una eminencia porque el doctor Ramón Cugat es un especialista en traumatología, en cirugía ortopédica. Además ha intervenido a muchos deportistas, entre ellos a Carlos Puyol, ¿verdad? En junio le hizo esa operación. Efectivamente. ¿Y qué tal fue y cómo va él ahora? Muy bien. Preparado y a punto de jugar. Como ya todos sabemos, toda España quiere jugar, ya sea en la nacional, en la roja y en su Barcelona. Que juegue para que no lo metan goles. Que juegue. Bueno, pues... Pues sí, sí. Es especialista, como digo, del Hospital Quirón de Barcelona y además forma parte de la mutualidad de futbolistas de la Federación Española de Fútbol y es consultor del Fútbol Club Barcelona. Además, esto supongo yo que será una cosa que a usted le nace desde pequeño, ¿no? Pues sí, porque yo ya de pequeño jugué a fútbol y a los 15 años yo jugué en los juveniles del Barcelona. Lo que como pues llegó un momento que tenía que estudiar y el estudio pues me ocupaba muchas horas, dejé el fútbol y seguí en la medicina, pero sigo involucrado desde el año 65 en la mutualidad de futbolistas españoles. ¿Perdimos un gran futbolista y hemos ganado un excelente médico? No, futbolista no, no. Yo no era un buen futbolista, ni mucho menos, ¿eh? Y pues como médico pues un médico normal, lo que sí pues trabajar muchas horas al día y muchos días al año. Muchos días al año. Bueno, pero eso nuestras rodillas lo agradecen. Bueno, vamos a ver por partes. ¿Por qué se daña una rodilla? Porque puede ocurrirle muchas cosas, pero nos vamos a centrar también en este tipo de lesiones y en la artrosis, ¿no? ¿Por qué? Bueno, normalmente teníamos que diferenciar qué es una lesión en el mundo del deporte, en el mundo del fútbol. Normalmente siempre es por esfuerzos. Se rompe un ligamento, se rompe pues un menisco y todo esto condiciona que a la larga pues se vayan sufriendo, vayan sufriendo los cartílagos y conduzca finalmente a una artrosis. Diríamos que viene desde un traumatismo. Y luego pues tenemos la persona de casa pues que ya tiene una cierta edad y un día duelen las rodillas y va al médico y le dice tiene una artrosis. Una artrosis no es más que una degeneración del cartílago. Que viene también con la edad porque lógicamente nuestras células, la capacidad de regeneración pues van descendiendo. ¿Qué tipo de dolores o de síntomas provoca una artrosis? Normalmente dolor, dolor. Puede ser que la artrosis sea en los tres compartimentos que decimos, en la femorotibial interna, en la externa o en la femoropatelar o que sea en una. Por ejemplo, es muy frecuente ver que se ha operado un paciente de un menisco, se le saca el menisco interno y como el menisco no es más que un cojinete de protección de los cartílagos, ¿qué pasa? Que el eje se altera y se va desviando y cada vez carga más y llega un momento que claro, como no tenemos menisco, no tenemos la protección, ¿qué sucede? Que los cartílagos se van desgastando. Y hacemos una desviación en varo, que se dice, se va torciendo la pierna y el dolor pues se vuelve insoportable. Bueno, han llamado al teléfono, doctor Hugo, vamos a atender a Rosa que nos llama desde Girona, desde Girona. Rosa, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo andamos de rodillas? Fatal. Vamos a ver, a ver en qué le puede ayudar el doctor Cubac, que seguro que le soluciona muchos problemas. Diga, diga, señora Rosa. A ver, yo tengo mucha artrosis, en las manos también tengo deformaciones, pero las rodillas no me han dolido nunca tanto como ahora. Me operaron del corazón hace un año y medio y entonces que me duele mucho, que no puedo ni ponerme de rodilla en el suelo. Si yo me limpia algo, que me veo negra, ¿eh? O sea, cree que después de la operación ha empeorado. Sí. Y yo se lo he dicho al médico, el médico me dice que no, que no tiene nada que ver, que eso es la edad, pero si a ver, si antes del corazón de operarme no me dolía. Y unos meses después me duele, tanto, tanto. Es un poquito normal, quizá pues el doctor tiene su razón porque tiene un año, un año y medio más. Esto sí, totalmente de acuerdo. Pero también hay que pensar que el hecho de operar el corazón ha usted mantenido un cierto reposo. Y cuando hay un reposo, la masa muscular la dejamos inactiva. Y al bajar la actividad muscular, lógicamente la artrosis se apodera, diríamos que aumenta la sintomatología. ¿Por qué? Porque sabemos que la masa muscular, la que pasa por la rodilla, nace en ella o muere en ella, es la que protege dinámicamente a una rodilla. Si esta musculatura ha bajado, queda la rodilla más desprotegida y entonces es lógico que aumente el dolor. Hay unas imágenes que estamos viendo, doctor Cogar. Rosa, fíjese usted, esa rodilla no tiene cojinete en absoluto, no tiene almohadillita, ¿no? Parecía que estaba hasta solidificado en los huesos. Sí, aquí es una artrosis. Estas artrosis son típicas de los jugadores de fútbol que en las edades de 18, 20, 25 años han tenido grandes lesiones ligamentosas o meniscales. Y a la larga, con el proceso, pues hacen estas degeneraciones, que lógicamente estas son rodillas como para pensar ya en una sustitución protésica. Sí, no, no, son rodillas, como bien estaba planteando el doctor Cogar, ¿no?, que tienen que ser intervenidos como antes se le explicaba en esa rodilla del menisco, que el menisco cumple una función fundamental para que no roce hueso con hueso, ¿no? Y cuando se retira ese menisco, porque hay que hacerlo y no hay más remedio, ya empieza a destruirse ese roce, ¿no? Y al final, tú, te extrañamos un poquito, me has puesto acá diciendo, a los 18 años, ese tipo de lesiones, ¿no? Pero claro, ese tipo de lesiones a los 25, 26, 27 años. Y luego ya cuando tienen 40, 50 años, la calidad de vida es muy bajita, un dolor intensísimo y no hay más remedio que poner una prótesis. Ya, claro. Bueno, una de las cosas importantes, me imagino que recomendará usted, es el peso, ¿no?, que eso no le favorecerá nada para la recuperación de la artrosis. Cuanto menos peso, mejor. Claro, bueno, pues aquí como estamos en una terapia multidisciplinar, con la doctora Bellón, sí que tenemos que pedirte, Ana, que nos recomiendes alguna fórmula para bajar de peso y que se alivie eso que sufren tanto las rodillas por ese peso que sobrecarga. Exactamente, mira, la rodilla es una articulación de carga, por lo tanto, si tenemos un exceso de peso, mira, ahora todos venimos de vacaciones con la maleta, bueno, pues el que tiene obesidad o sobrepeso es como si la maleta la llevara durante todo el año. Te aseguro que yo, esto que tiene 15 kilos de más, y luego te diré cómo nos lo podemos quitar poco a poco, como yo tuviera que estar mucho tiempo con esta maleta, mis rodillas sufrirían en exceso, pues fíjate tú, puestas en el cuerpo. Y también te diré, tengo estas pastillitas aquí, que son de glucosamina, que son muy buenas para nuestras rodillas, pero bueno, luego te explicaré cómo se utilizan. Sí, sí, no, no, eso con prescripción médica siempre, todo lo que sea dieta, que además, ahora después del verano también hemos ganado peso y hablaremos en su vida de perderlo. Bueno, doctores, vámonos a un, donde estaban las rodilleras que han traído, porque quiero avanzar ahora, luego lo contaremos en detalle, ¿vale? Pero quiero avanzar ahora, ¿qué son estas rodilleras o estas células que ha traído, doctor? Y esta máquina que en vez de para una rehabilitación de rodilla parece que para un bebé chico, pero usted me lo explica ahora. Exacto, sí, bueno, todo tiene sus indicaciones. Normalmente esta es una rodillera que, como vemos que el eje va hacia afuera, un genovalgo, como se dice, sería para mi rodilla derecha. O sea, hacia, al revés. Exacto, ¿y esta qué hace? Pues en sí protege los ligamentos laterales. Estas normalmente se suelen utilizar después de las cirugías para que realmente no forcemos los ligamentos o incluso, a veces, en personas artrósicas, también para mantener mejor el eje y que no se vaya en valgo o en varo. Sí, fíjate. Ahí estamos viendo en imágenes lo que usted está explicando porque es una célula además de color naranjita. Exacto. Y eso, bueno, luego me cuenta usted, porque supongo que tendrá que tener una forma de colocarlo, unas horas para utilizarlo, el tiempo de rehabilitación, lo vemos luego, ¿vale? Claro. Y esta máquina, ¿para qué sirve? Pues esta es una máquina de movimiento pasivo, como vemos. Cuando hay cirugías de rodilla que sabemos que podemos tener complicaciones en los movimientos de flexión y extensión posquirúrgica, pues se tumba en la misma cama o en la camilla y, como vemos, ponemos la pierna, el pie aquí, la pierna y el muslo aquí. Sí, y ella tiene una velocidad que tú mismo le imprimes de acorde con el paciente y ahora vemos que se iría estirando la rodilla, se va estirando y cuando llega a la extensión, luego, pues va doblando. Es una máquina pasiva de movimiento. Bueno, pues lo vemos después de ver las noticias. Bueno, luego vemos con detalle, porque ahora le invito a que veamos las noticias en las 24 horas. Perfecto, pues vamos. Y estamos pendientes de lo que nos cuentan nuestros compañeros de los servicios informativos y después sí que vamos a ver con detalle todo esto en Saber Vivir. Bueno, porque ya estamos en la actualidad. Ya habéis visto que ya hay muchos soles, pero el otoño se acerca, ¿eh? Bueno, por cierto, mira, hablando del otoño, hay un gesto que tenemos que hacer, que nos recomiendan mucho los dermatólogos, que es darse cremita. Eso lo hacemos más las mujeres que los hombres, me parece a mí, ¿eh? Porque la piel va desprendiendo células muertas, ¿no? Y se seca. Bueno, todo nuestro organismo se está regenerando, todos los órganos, ¿no? Y obviamente la piel también. Y estamos hablando de millones de células, cuidado, que no estamos hablando aquí ni de cuatro ni de cinco mil células. Estamos hablando de millones de células que se regeneran todos los días. Si hay un trabajo, hay un trabajo, Marilón, muy interesante, es del Centro de Regulación Genómica, perdón, y lo que han descubierto es que hay una proteína, proteína que está regulada por un gen, que lo que hace es modular ese crecimiento celular de la piel. ¿Eso qué significa? Que ese gen puede hacer que crezcan muy rápidamente las células de la piel, o todo lo contrario, sino que no crezcan absolutamente nada. Y que ganamos con que crezcan más rápido o menos rápido. Bueno, esto es a largo plazo, claro. Aquí los estudios en genética siempre van a ser a largo plazo. Pero este gran estudio y conocer este gen y conocer esta proteína significa que dentro de un tiempo determinado, que no podemos saber, aparezcan tratamientos para evitar problemas de envejecimiento prematuro y para evitar problemas de cáncer, que en este caso es lo más importante. Hombre, el cáncer desde luego que es más importante, pero también como la estética ha avanzado tanto y está tan al alcance ahora de todos los ciudadanos, evidentemente sería una revolución, ¿no?, frenar el envejecimiento de la piel. Revolución total. Se están haciendo muchísimos avances en el mundo de la genética y como te digo, a lo mejor en 8 o 10 años, quizá menos, podamos encontrar ya resultados prácticos para el paciente, para la persona. Bueno, pensamos que están trabajando en ello. Bueno, no salimos, han visto ustedes lo del bebé que ha caído desde una cuarta planta, que no se ha hecho nada. ¿Cómo es posible que un bebé de 15 meses, creo que tiene la criatura, no se ha hecho nada más que romperse un poquito el labio, caerse desde la ventana de su casa, cuatro plantas, hasta el techo de un coche? ¿Cómo se explica eso? Bueno, otras veces se ha visto, en otros casos se han relatado, pero realmente como son jóvenes, tienen una gran elasticidad, esto nos pasa a nosotros y las múltiples fracturas nos destrozan. Pero yo creo que ha sido debido a que es joven, los tejidos son muy elásticos, tienen gran componente de agua y luego pues que el santo del día, pues creo que le salvó. Sí, que le pongan el nombre del santo del día. En el fondo es un auténtico milagro que no haya sufrido absolutamente nada. Pero claro, la explicación médica está ahí, ¿no? Esa elasticidad tanto de tejidos como de sus huesos, ¿no? Que son al golpe, nosotros ahora mismo nos damos un golpe y fractura seguro. Sin embargo, en este bebé ese golpe ha hecho que se modulara de tal manera el hueso y se modulara de tal manera la piel que ha absorbido el impacto de una forma increíble. Bueno, pues ahí está. Y además Jesús está pendiente de este caso, con lo cual si le dan en alta se lo contaremos a lo largo de la mañana. Bueno, seguimos y retomamos el asunto de las rodillas. Ahora vamos a conocer el tema de Soledad. Doctor Cugat, que como es traumatólogo y especialista en cirugía ortopédica del Hospital Quirón de Barcelona, pertenece también, lo insisto, a la mutualidad de futbolistas de la Federación Española de Fútbol y es consultor del Fútbol Club Barcelona. No le voy a decir si eso tiene que ver con los éxitos del fútbol, su intervención médica. No. Pero sí que quiero que conozca el caso de Soledad. Soledad es una mujer que tiene 72 años, que lleva muchísimos años trabajando en los bares, concretamente fregando suelos. Nos cuenta su caso ella, lo escuchamos porque también ha recibido asistencia médica, porque dice que tiene unos dolores insoportables, ¿vale? Perfecto. Vamos. Soledad, ¿cómo tiene usted las rodillas? Las tengo muy mal. Llevo desde los 14 años trabajando en bares, he fregado de rodillas y estoy fatal. Tengo 72 años. ¿Y qué sintomas son los que notan? Pues muchos dolores. Estoy tomando pastillitas. No las puedo ya ni doblar por la tarde. Además, ahora mismo me duele ya hasta el pie. Y son las 10 de la mañana. O sea que me duele muchísimo. Se me hinchan, ¿eh? Se me hinchan. Todas las tardes se me hinchan. Cuando se tienen estos síntomas hay que acudir siempre al médico. Se encargará de pedir las pruebas que confirmen el diagnóstico. Estamos viendo una radiografía convencional normal de una rodilla sana en las dos proyecciones. La rótula está en una posición correcta y, en definitiva, es una rodilla sana. Por el contrario, aquí tenemos unas proyecciones ante lo posterior de las dos rodillas de una paciente con una artrosis ya avanzada en esta rodilla de la derecha. Observamos el pinzamiento articular. Ha desaparecido el espacio articular. El hueso contacta con el hueso. La resonancia magnética da una imagen con más precisión aún. Observamos en el centro el ligamento cruzado anterior, que se suele romper a este nivel, ambos meniscos y los ligamentos laterales. Son las lesiones del cartílogo articular. Lesiones que la gente conoce como de desgaste articular en pacientes jóvenes. Según la edad y el estado de la rodilla, se recomienda el tratamiento más adecuado, medicación o cirugía, pero también rehabilitación y ayudas ortopédicas para mantener fuerte y protegida esta articulación. Este tipo de rodilleras son novedosas por sus tejidos, que son mucho más transpirables, los pesos que tiene, el peso que tiene es mucho más ligero, la estabilización, por lo tanto, es mucho mayor. Y tenemos aquí el otro modelo, la naranja, que todavía nos da mayor prestación, puesto que se puede hacer a medida para personas con cierto grado de deformidad en las piernas, en las rodillas en concreto, y que su peso es muy ligero. El objetivo es que el paciente pueda llevar una vida normal, dentro y fuera de casa, una vida activa y sin dolor. ¿Ese doctor Cugat es el sueño de Soledad y tantas personas que como Soledad sufren de la rodilla? Bueno, ya tal como ha explicado, parece que debe tener una artrosis, como veíamos aquí en la radiografía, del compartimento medial. ¿Qué es el compartimento medial? El compartimento interno... ¿Lo puedes enseñar ahí en la maqueta? Pues sí, vamos a verlo que aquí se verá mucho mejor. Se ve el lado interno de la rodilla, es este, y el externo es este. Entonces, ¿qué sucede? Cuando normalmente el eje tiene unos 2-9 grados de valgo, pero cuando se desgasta puede ir hacia afuera o hacia adentro. Cuando se desgasta hacia adentro, que es el menisco interno y el cartílago del femo y la tibia, es aquí cuando este tiene mucho más dolor que no cuando se heladea la rodilla hacia adentro y el pie hacia afuera. En valgo es menos doloroso y en valgo es más. ¿Es una prótesis? ¿Le alivia el dolor? Sí, pero la prótesis es el último recurso que hay que usar. ¿La intervención? La intervención quirúrgica es la rodillera. La rodillera ayuda. La rodillera ayuda. ¿Sería un buen remedio para soledad? Pues puede ayudarle, pero hay varios tratamientos. La artrosis no se puede tratar simplemente o con una pastilla o con una inyección. No, es un tratamiento multifactorial. Multifactorial. Multifactorial, claro. Porque, por un lado, habrá que bajar peso, porque la articulación de la rodilla es una articulación de carga. Primero, bajar peso. Luego, tener buena movilidad, porque la movilidad hace que los cartílagos se nutran mejor a través del líquido sinovial, que es, en definitiva, donde hay las proteínas, los elementos que nutren al cartílago. Porque el cartílago no tiene venas, no tiene arterias, no tiene nervios, no tiene linfáticos. Y este es el gran problema de este tejido cartilaginoso. Atendemos a José Manuel. Buenos días, que nos llama desde Tenerife. Buenos días, ¿cómo estamos? Hola, buenos días. ¿Todo bien? Buenos días. Dígame. ¿Las rodillas cómo están? Muy bien. ¿Alguna pregunta para el doctor Cugat? ¿Por qué? Bueno, porque tengo artrosis, tengo un sobrepeso, bueno, peso 84, peso 130 kilos. Y entonces estoy siguiendo un remedio de adelgazamiento. Y me han mandado mi médico cabecera a hacer ejercicio. Entonces he elegido un gimnasio y estoy haciendo cinta. Pero tengo muchos amigos que dicen que la cinta se golpea mucho en la rodilla y tal, y quisiera que me dieran un consejo. Y si no, el ejercicio adecuado. Bueno, en primer lugar, buenos días. Hola, buenos días. ¿A las Islas Canarias es de Tenerife o de Gran Canaria? Es de Tenerife. O sea, es chicharrero, vaya. Chicharrero. Andamos bien. Ahí ya cambia el dolor y ya cambia. Exacto. Las dos veces es distinta en Gran Canaria que en Tenerife. Es diferente, sí. Muy diferente. ¿Ah, sí? Sí, tiene que ver, tiene que ver. Anda. Lo que tiene que hacer, en primer lugar, le recomendaría, ha dicho, si la memoria no falla, 132 kilos. Sí. ¿Y altura? 1,84. 1,84. Pues tiene, tiene que bajar como mínimo los 38, 40 kilos. Hay que bajarlos, ¿eh? Si va en cinta, la cinta va bien. Pero hay que pensar que cada paso estamos haciendo una sobrecarga sobre los tejidos, el cartílago, de sus rodillas, las dos, porque estarán las dos por igual. Otra cosa que tienen muy buenas ustedes aquí en Tenerife es la playa, el mar. Lo que sí va bien es andar dentro del agua. Se encontrará mejor que en la cinta. ¿Por qué? Porque al andar dentro del agua, por el principio de Arquímedes, tiene usted menos peso. Va a quitar un gran peso. Entonces, hará un movimiento. Y este movimiento es útil, que es el mismo que hará en la cinta. Recuerda que en Tenerife las playas son muy empedradas, ¿no? Son empedradas. No sé por qué no me vaya nunca. Y hago una larenita, ¿eh, José Manuel? Pero entiende. O piscina, si no playa, pues piscina, agua de mar, que puede encontrar, bajar peso, hacer este ejercicio, tonificar bien tanto el cuárdices como los cutibiales. Y, aparte, pues hoy en día hay tratamientos muy conservadores, como pueden ser las infiltraciones de los factores de crecimiento, que antes ya se ha hablado aquí. O sea, es otra solución. Mire, José Manuel, también hay otra, evidentemente no, que las playas de Tenerife son magníficas todas. Era una broma, pero es verdad, como te da la punta al teno, ves tú las piedrecitas que hay. Hay otra cosa, le voy a pasar con Cristina, nuestra entrenadora personal. Está en la cinta precisamente para que escuche las recomendaciones también de ella. Venga, Cristina. El doctor Cubán lo ha dejado muy claro, que tenemos que hacer ejercicio, porque si tenemos sobrepeso es un factor añadido para el dolor de rodilla. ¿Qué pasa con la cinta? Hay gente que le va estupendamente el hacer cinta en el gimnasio, ir andando, ir aumentando la velocidad. Pero hay otra gente que hace que la rodilla le duela. Por eso es tan bueno lo de andar en el agua. La gente que no vive cerca de la playa siempre tendrá una piscina a mano, incluso piscinas municipales, donde puedes andar por dentro del agua y evitar el peso. Que no te gusta la cinta o no te viene bien, otra posibilidad estupenda, es la bicicleta. Pero siempre mejor bicicleta estática. ¿Por qué? Porque si sales a montar en bicicleta te puedes encontrar que hay diferencias de terrenos que te dan más impacto y pueden llegar a dañar la rodilla. Pero aparte de este ejercicio aeróbico fundamental para adelgazar y perder peso, ha dicho también el doctor la importancia de fortalecer los cuádriceps. Cuanto más fuerte tengas el cuádriceps, más protegida la rodilla. Así que con ayuda de Ruth simplemente te vamos a enseñar el ejercicio. Colocamos un saquito con un poquito de peso para crear algo de resistencia, sobre todo si tienes un problema de artrosis de rodilla. Y lo que vamos a hacer es estirar la pierna hasta que tú notes la contracción del cuádriceps. Esperas 10 segundos y vuelves a bajar. Y haces todos los días, con mucha fuerza de voluntad, por ejemplo, 10 repeticiones. También puedes combinarlo con otro movimiento que te da también fortaleza en el cuádriceps, que es subir y bajar la pierna semiflexionada. Puedes hacer, por ejemplo, 5 repeticiones de una y de otra y ganar movilidad de esta manera. Así que ya sabes, hay que fortalecer todos los días los cuádriceps y luego buscar el ejercicio aeróbico que mejor te venga. Muy bien, Cristina, gracias. Y José Manuel, un abrazo y mucha suerte. También hay otras células que son lo que veíamos antes de una forma breve. Ahora vamos a entretenernos un poquito más en cada una de ellas, o las cuales vea usted que hay diferencia. Sí, aunque en sí son parecidas. Estas normalmente son unas células que, como vemos, llevan estos topes laterales porque tienen una mayor resistencia, se usan en personas que tienen mucho peso o incluso en deportistas. Para José Manuel se lo recomendaría, por ejemplo. Pues podría ser útil, aunque hay que andar con mucho cuidado, las células van bien, pero si se puede hacer ejercicio sin ferulaje, mejor. Porque toda férula, todo yeso y movilización, lo que creamos es una atrofia muscular. Y hemos dicho, partiendo del principio, que el músculo es el elemento dinámico de sostén de una rodilla. Porque tenemos el aspecto estático que corre a cargo de los ligamentos, de los meniscos y de la cápsula. Pero el dinámico es el que nosotros podemos actuar en los ejercicios de recuperación funcional. Y luego, esto sí, sí hay que andar, pues a veces se encuentra uno más cómodo con estos soportes. Este tiene solamente un lateral, que es el que va dirigiendo la postura de la pierna. Normalmente estos son, quizá por mayor comodidad, son muy fuertes, pero hacen el mismo efecto. Este sería, es así. Ah, creo que está al revés. Normalmente, estos se ven, se usan mucho para las lesiones de los ligamentos laterales internos de rodilla. Este viene del muslo, aquí viene la pierna, pero en sí, pues viene a ser lo mismo que estos dos soportes laterales. Este tiene uno. Aquí tenemos otros que son más transpirables, pero que tienen el refuerzo lateral. El neopreno con refuerzo lateral. El cinturito, y aquí tiene la, asoma la ventanita para sacar la rótula. La rótula, exacto. ¿Y qué diferencia hay, por ejemplo, entre esta y esta? Porque esta ya no tiene refuerzo lateral. Esta va bien cuando hay, por ejemplo, esguinces de ligamento lateral interno, le da un buen cobijo. Y realmente, pues se puede hacer la flexo-extensión, se puede andar, subir, bajar escaleras, perfectamente. Y esta, pues, es más bien para dar un poco incluso de calor, porque no es inmovilizadora. Da un soporte. Y muchas veces los pacientes... Es como un consuelo, ¿no? Cuando te duele algo... Se encuentran, es un tejido muy agradable, transpirable, y realmente se encuentran muy cómodos y les da una cierta seguridad. Cuando tienen que bajar escaleras, subir... Siempre bajo control médico, siempre bajo de fisioterapotas, saber el tipo de célula, el tipo de rodillera que hay que utilizar. Porque, como decíamos, es muy importante el hecho de que la rodillera puede hacer inmovil la masa muscular. Vamos a pedirle a Cristina que venga un segundito. Cristina, por favor, si eres tan amable, porque vamos a hacer con esta máquina que nos ha avanzado antes el doctor Gutiérrez y el doctor Cugat, la rehabilitación que se puede hacer en casa, ¿no? ¿No? ¿Esto se puede hacer en casa o normalmente se hace en los hospitales? Se puede hacer en casa o se puede hacer en un hospital. A ver, pues sí. ¿Eso es después de una intervención o cuando uno está lesionado? ¿O cuando tiene artrosis y dolores de artrosis? Después de una operación, aquí se pone el pie, y ella se va estirando. Es una forma pasiva, es un movimiento pasivo. Incluso va bien... Esto yo creo que va así. Ah, también quise así. Sí, ahí va. Sí, exacto. Aquí, muy bien. Perfecto, para que no se vea el pie. Muy bien. Ahí sí me tiene que contratar de enfermera, ponedora de cosas de estas. Pues ya lo sabe. Ya puede para Barcelona, nos vamos hoy mismo. Vale. Incultada. O sea, vemos que vamos estirando, le podemos dar mayor velocidad o menos de acorde. No, no, pero explíquemelo todo. Ah, hemos puesto el pie. Sí. Ahora lo que hace esta barra, vemos que se va estirando y hace la extensión de la rodilla. ¿Pero le está estirando automáticamente? Sí, 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 no, 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 no. No, automáticamente, a través del motor. Ah, entonces está... Esto es un motor, se programa, es un movimiento pasivo. Enséñeme cómo se programa, vamos a enseñar en casita para que sepan cómo funcionaría. Bueno, aquí vemos la extensión, nos pone 5 grados, no va a llegar a la extensión total, hemos puesto 5 grados. Vamos a girarla aquí, doctor, miren, así para que en casa lo puedan ver. Manda la extensión y flexión, ¿cuándo tenemos? Pues va a doblar 100 grados. Hay que empezar poco a poco, de acorde con lo que está doblando. Si una rodilla se dobla solamente, pues 30 grados, no le pondremos 50, sino el dolor y le vamos a hacer mucho daño. Y se le puede dar un grado, 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 grado. Subir la intensidad y el ángulo de... Exacto, el ángulo de movimiento. Y luego hay una cosa que es la velocidad y le podemos hacer más rápido o menos. Voy a dar al espíritu, Cristina. Bueno, no te pases. Miedo me das. Yo me voy a dar a la máquina. Ya verás que voy a hacer una flexión y extensión rápida. Hay que andar poquito o poco, porque si no al paciente le da miedo. Esto no me obedece, ¿eh? Sí, bueno, es... no, entonces más... Pero verás que yo no hago ninguna fuerza, ¿eh? Yo tengo la pierna como muerta. Realmente es la máquina la que estira y flexiona. Es que lo habías apagado, Marilón. Sí. Pero si le he puesto a suave. No, no, no. Ya se está moviendo otra vez. Sí, pero ¿por qué me ha puesto el doctor? Sí. Ya se está moviendo otra vez. Ya se está moviendo otra vez. Ya se está moviendo otra vez. Está, es bueno. Si no va enseguida. Normalmente siempre hay que ir lenta, con suavidad. Y al mismo tiempo que ganamos movimiento en flexión y extensión, hace que haya una fricción de los cartílagos y tienen mejor nutrición. Vale. Porque en sí los cartílagos se nutren a través de las sustancias que tiene el líquido sinubial. Ahí hay que darte masajito. Sí, ahora te voy a liberar. Ahora te voy a liberar porque me debe, Ana, todavía la explicación de antes que te he visto en la cinta, en el peso con la maleta, y me has dicho que me ibas a hacer perder peso para liberar de él mismo a la rodilla. A ver qué hay que hacer. Exactamente. Mira, yo sigo aquí con mis 15 kilos de más, ¿de acuerdo? Porque cuando tenemos exceso de peso, es como si lleváramos una mochila o una maleta. Sergio, por favor, ayúdame, porque si no, yo si no, no puedo más. Esagerada, no sé qué habrá metido aquí dentro. Pues ahora lo vas a ver. A ver. Porque a lo largo de estos meses vamos a ir aprendiendo pequeños consejitos que si cambiamos en nuestra vida diaria, nos van a hacer que vayamos perdiendo peso poco a poco. Mira, yo llevo aquí 15 litros de leche. Yo que el mujer de desayuno estaba hoy un poco pelado de leche. Es que me lo he traído todo yo. ¿Y por qué he elegido leche? Primero porque sabemos que los lácteos son una de las mejores fuentes de calcio. Y la verdad es que para tener nuestros huesos fuertes y también las articulaciones, tenemos que tomar leche. Nosotros recomendamos tomar dos vasos de leche al día. Pues fijaros, si hacemos simplemente un cambio, y en lugar de tomar esos dos vasos de leche entera, vamos a cambiar esos dos vasos por leche desnatada. Yo tengo 15 litros de leche porque en un mes tendríamos que tomar ¿cuánto? 15 litros. Si yo tomo a medio litro por día, 15 litros en un mes. Bueno, pues simplemente haciendo este pequeño cambio, en lugar de dos vasos de leche entera, dos vasos de leche desnatada, estoy disminuyendo 165 calorías por día. Si yo tengo un déficit de 9.000 calorías, perderé un kilo de grasa. Por lo tanto, al hacer este pequeño cambio, en dos meses, que son 60 días, yo habré perdido un kilo. Bueno, es un consejito que damos hoy, pero como iremos dando pequeños cambios otros días, pues a la larga vamos a ir perdiendo peso y nuestras rodillas nos lo van a agradecer. Eso le parece bien al doctor Cugadi, además imagino que es una buena recomendación para José Manuel, que tenía que perder peso. Exacto. Tiene que hacer un gran sacrificio, ni ponerte ahora a dejar de comerte todo. Pero tendrá que perder un poquito más rápido, porque 132 kilos son demasiados kilos para un cuerpo. Está muy bien. Bueno, vamos a ver la página web. Me ayuda usted a responder la pregunta, a ver si los mañaneros han contestado correctamente. Es rtv.es barra la mañana de la 1, ya saben que a la derecha de la pantalla y ponemos la pregunta cada día de Saber Vivir para que de alguna forma nos pongamos al día y a prueba. Si usted padece artrosis, es preferible que utilice como calzado, y dábamos al doctor Cugat, estas opciones. Sandalias, calzado con tacón alto y calzado de suela gruesa que absorba la fuerza del impacto del pie contra el suelo al caminar. ¿Quién ha hecho las opciones? A mí no me mire. A mí no me mire que en este caso yo no he sido. Pero como dice el doctor Cugat, es la última. Es la C la que es la correcta. Para evitar problemas en las articulaciones, rodillas, cadera, en todas las articulaciones. El 97,3% de los mañaneros ha contestado a Gonzalo adecuadamente. Pero qué mala, pero qué mala es. Quiero que quiera el que falle en los mañaneros. Dice que no es una pregunta tan fácil. Chiquillo, es que sandalias, zapatos de tacón alto, voy a haber puesto unos manolos, yo que sé. Con eso te cura la artrosis. Bueno, vamos a ponerle a prueba, venga, para la pregunta de mañana Tema de mañana, doctor Mañana vamos a dar ritmo a nuestro intestino Es decir, aquellas personas... No mucho, no te vaya a pasar que luego la liamos Digo, que aquellas personas que padecen, que sufren de estreñimiento Mañana vamos a ayudarlas Vamos a hacer que con consumo de determinados alimentos Que con el ejercicio su intestino funcione Mañana vamos a poner ahí a prueba a todas las personas que tienen el intestino lento Bueno, esta no está tan... no era tan obvia como la que hemos resuelto hoy ¿No? Bueno ¿Ya te la sabes? A ver, venga, vida Venga, arranca tú ¿Cuánto mide los intestinos de una persona adulta? Da las opciones A, 2 metros B, 4 metros Y C, 7 metros Creo que es fácil, ¿eh? Chupado ¿Cómo es? A ver, ¿cómo lo has hecho? Chupado Chupado, vale Perfecto Bueno, doctor Cugado, es un auténtico placer Muchas gracias Tenga el Barça en forma, ¿eh? Esperemos, esperemos Lo tiene, lo tiene forma Bueno, por qué no se sienta nada Adelante